¡Extra! 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 ¡Libro de 10 páginas que nunca podrás acabar de leer! ¡Libro de 10 páginas que nunca podrás acabar de leer! Así es, mis ñeruditos. Posora, resulta a mis parientes que un libro muy macizo que nada más tiene 10 páginas, nunca vas a poder acabar de leerlo. Y es que, fíjense nada más, en 1960, el escritor francés Raymond Quining presentó un libro que probablemente sea el libro más extenso del mundo. ¿Pero por qué? Se trata de Send Smile Miles de poemas y apenas ocupa 10 páginas que contiene cada uno un soneto. Los versos mantienen todos la misma rima y están cortados en tiras, de modo que pueden combinarse con los otros sonetos. ¡Ahí está el truco! Así que el número total de combinaciones posibles que contiene el libro es de 10 elevado a 14, es decir, 100 billones de poemas distintos. Eso implica que nadie nunca podrá leer el libro entero por mucho que se empeñe, ya que se tardaría varios millones de años en leer todos los poemas. Eso sin comer, ni dormir, ni leer revistas, ni nada. Cualquier mezcla que hagamos formará un soneto con sentido, atendiendo a las estrofas, el ritmo y la rima. Además, es muy probable que tomando un poema al azar, el lector sea el primero en leerlo, ya que, según afirma el propio autor, si nos toma 45 segundos en leer un soneto y otros 15 en preparar el siguiente, para leer todas las combinaciones tardaríamos aproximadamente 200 millones de años. Así que ya lo saben, mis parientes, a leer y a leer 200 millones de años. Eso más a recordar que el otro día llegó un carnal y me dice, estoy leyendo un libro. Le digo, ¿qué libro? Dice, La Honestidad y Otros Valores. Le digo, ¿y dónde lo conseguiste? Me lo robé en la esquina. ¡De mañana!